Me pregunta Juan Pablo Grille, ¿esto de los vídeos te obliga a ir pausando entrenos, fondos, progresivos, rodajes suaves, series, más allá del tiempo que pierdes al parar? ¿Esto de parar no influye en la forma física? ¿No influye en el pulso medio después? Bueno, claro que influye, claro que influye y evidentemente que perjudica al entrenamiento, lo de grabar los vídeos, pero tengo un vídeo muy bueno de la cresta de los murciélagos que llega a la cumbre del Aspe, donde allí arriba en la cumbre del Aspe, después de haber estado todo el día haciendo la actividad esta, con mi amigo Gorka Azcarate, tengo un momento ahí de lucidez, allí a casi 3.000 metros de altura, en la cumbre del Aspe, y le digo a mi amigo Gorka, le digo, ¿qué te ha parecido la actividad? Y me dice, hombre, en la reseña ponía que duraba 4 o 5 horas y hemos tardado 9, hemos tardado 9, y yo le digo, hombre, es que vamos grabando, grabar es lo que tiene. Algunos dirán que somos unos payasos y otros dirán que nos lo hemos currado, ¿vale? Con esto, con este momento mágico que subiré esta tarde, subiré esta tarde al canal, el trocito ese de la cumbre, porque aquí arriba os dejo el enlace al vídeo entero de aquella actividad de la cresta de los murciélagos, que grabamos toda desde que salimos del coche hasta la cumbre. Y subiré esta tarde también el momento mágico este de la cima, ¿no? De cuando llegamos a la cumbre después de toda la cresta. Esta pequeña anécdota, ¿no? Este pequeño vídeo que voy a subir resume un poco lo que me estás contando tú, Juan Pablo Grillo. Grabar vídeos, grabar vídeos, hagas lo que hagas, hagas la actividad que hagas, te va a perjudicar, porque si yo estoy corriendo una carrera y llevo la cámara hasta en la cabeza, solo el tener que estar, primero que llevo ahí más peso, que no debería llevar, pero bueno, quitándolo del peso, el estar pendiente de apretar el botoncito y de quitar el botoncito, ya me está quitando, yo no sé, concentración de la cabeza. No sé esto en cuánto tiempo puede afectar al rendimiento que pueda dar yo en una carrera de 10K, o en una media maratón, o en un maratón, una carrera de montaña. No sé cuánto puede afectar el rendimiento, tanto en el entrenamiento como en la competición. No lo sé, no sé el tanto por 100, pero que afecta es seguro. Seguro que afecta porque la concentración mental que tienes que llevar para estar corriendo al límite y además grabando, estás perdiendo energía en esa concentración mental de decir, tengo que hacer el proyecto este de la grabación, además de el correr. Pero, pero, uno ha de valorar, uno ha de poner esto en la balanza y decir, además de hacer la actividad, me gusta crear algo con esa actividad. No solo el decir, voy a correr o voy a subir una montaña, sino que quiero subir una montaña y además grabarlo. En un último vídeo que he subido de Ascensión a Lustow, en solitario, en invierno, que os dejo aquí el enlace a esa actividad, mucha gente, mucha gente que ve ese vídeo dice, pero si este tío va solo, ¿cómo está grabando? Si está allí subiendo a la cresta ya, ¿cómo hace esto? Pues esto lo hace porque coge la cámara, la deja aquí, pasa para adelante, hace la grabación, vuelve para atrás, recoge la cámara y vuelve a subir lo que ha subido y bajado ya dos veces. Por lo tanto, este tío que está grabando esto, está subiendo la montaña, dos veces la está subiendo y dos veces la está bajando. Si la cámara está aquí arriba y yo quiero grabarme subiendo esto, tengo que subir, dejar la cámara aquí, volver a bajar y volver a subir, pasar delante de la cámara y recoger la cámara. Una, dos y tres, más la cuatro que bajas ya de la cumbre y ahí ya no grababa, ¿vale? Para la gente tenga conciencia de lo que cuesta grabar cuando vas en solitario, subir una montaña o un vídeo o lo que sea. Porque si yo estoy haciendo un entrenamiento de ritmo de maratón en los ajos y un amigo viene y me graba con la cámara desde la bicicleta, como ya hemos hecho otras veces, pues evidentemente yo tengo que estar concentrado en correr y un poco controlando la grabación. Pero no es lo mismo que estar grabando tú con la cabeza y estar ahí más centrado tú solo con la grabación. Entonces, evidentemente que esto afecta tanto al entrenamiento, tanto a la concentración en competición, tanto a la forma física, porque tienes que parar. Y si ibas a hacer un rodaje de fortalecimiento que iba a durar dos horas y media, pues al final el rodaje dura tres horas. Y ha estado ahí parando y eso afecta al pulso y eso afecta a la recuperación y eso afecta y tal. Pero a mí ya me da igual eso. Yo busco sacar el mejor rendimiento, pero estoy dispuesto a pagar el precio de hacer los vídeos. Y además disfruto haciéndolo. Y de esto al final se trata toda esta historia que os estoy contando y que le estoy contando a Juan Pablo Grilla. Vale, que me pregunta y evidentemente es una muy buena pregunta y es una duda importante. Porque realmente afecta y yo creo que mucho a lo que es el rendimiento de los entrenamientos y el rendimiento de la competición. Porque sobre todo te quita energía, te quita energía de la concentración que tienes que estar concentrado. Si yo me voy a hacer 16 series de 1000 al circuito de los ajos o 5 de 3000, tengo que estar concentrado en esto. Pero si estoy concentrado en que voy a hacer una grabación, lo que tengo que decir, lo que no tengo que decir, lo que quiero contar, lo que no quiero contar, la historia... Un poco estar concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? En lo que estás haciendo. Esto es... te quita energía. Te quita energía de hacer las series. Pero al mismo tiempo a mí me da una motivación, me da una motivación de decir, voy a hacer esto y además voy a hacer esto, esta creación con estas series que estoy haciendo o con esta ascensión a esta montaña o con lo que sea, ¿vale? Porque tienes que estar concentrado. No puedes hablar... a veces dirías, me cago... Y eso no lo puedes decir. Eso no lo puedes decir. Entonces, tienes que estar concentrado en lo que dices, como yo he dicho, en lo que quieres decir, el mensaje que quieres contar, las enseñanzas que quieres transmitir. Es un guión que tienes en la cabeza que estás haciéndolo prácticamente en directo, ¿no? Y estás haciendo la serie y no te puedes equivocar, no vas a volver a hacer las series otra vez. Entonces, pero al mismo tiempo tampoco puedes decir palabras o expresiones o cosas que a lo mejor en un momento dado las dirías si estás hablándote contigo mismo o lo que sea. Pero no puedes decirlo porque estás en YouTube y hay cosas que se quedan mal, ¿no? Yo creo que me entendéis, ¿no? O sea, estás ahí, me cago en no sé qué y tal. Esas cosas no puedes, no puedes. Entonces tienes que a veces controlarte esas cosas. Y bueno, esto requiere una concentración. Y esto te lo quita de la energía que le puedes dedicar al entrenamiento o concentración que le puedes dedicar al entrenamiento. Pero como ya he dicho, y vuelvo a lo de antes ya, es un precio que tienes que pagar en esto de la creación de hacer algo con lo que tú haces. Porque si tú haces una cosa, una marca en maratón, una marca en media maratón, la ascensión a una montaña, una travesía en bicicleta, lo que sea que hagas a nivel deportivo. Yo hablo de lo que yo he hecho, ¿no? Si tú te centras en decir, no, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer esta ascensión, esta escalada y tal, y mi objetivo es hacer la escalada. Todo demás no me importa nada. Yo solo quiero disfrutar de la escalada para mí y punto. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Me he ido a veces sin ni siquiera cámara de foto, ni vídeo, ni móvil, ni nada. Me he ido a hacer una actividad para mí, para estar conmigo mismo y para disfrutarla, ¿vale? Lo he hecho. Cuando me he vuelto a casa y he disfrutado de esa actividad, me ha quedado el sentimiento de decir, es mi forma de ser. Me arrepiento de no haberme llevado la cámara y tal, porque esta actividad era muy buena, teníamos que haberla grabado, tenía que haberla grabado. Pero me arrepiento, ¿vale? De no haber hecho, de no haber podido ahora estar en casa, delante de mi ordenador y estar reviviendo esa ascensión o esa actividad o esa carrera otra vez de reviviéndola con todas las imágenes y con todo el trabajo que hemos hecho allí. traerlo aquí y volverlo a disfrutar, volverlo a contar, transmitirlo, que esto sirva de enseñanzas a otras personas, decir dónde hemos acertado, dónde nos hemos equivocado. Todo esto también para mí forma parte de la actividad y cuando ya lo has hecho y lo has vivido y sabes lo que te aporta, sabes lo que te aporta hacer esto, merece la pena. Por lo menos para mí, ¿eh? Para mí. Merece la pena el trabajo y merece la pena, si puedo alcanzar aquí, estando 100% concentrado y dedicándole a la grabación, solo llego hasta aquí, prefiero llegar solo hasta aquí, pero tener la grabación y tener la historia y tener el recuerdo y tener, dijéramos, ese trabajo después que hacer de edición con la actividad o con la carrera o con lo que sea. Yo lo prefiero porque me aporta luego más que al haber llegado más arriba en lo que es la marca o la cumbre o lo que sea o la actividad más complicada. Prefiero hacer una actividad menos complicada, pero que la pueda grabar y la pueda editar y la pueda, dijéramos, hacer una creación con eso, que buscar algo más, no sé. Por ejemplo, por ejemplo, en el Maratón de Valencia, en el Maratón de Valencia, en los próximos meses, se hará, haremos. Y podréis ver un documental de lo que hicimos en el Maratón de Valencia. Dos amigos vinieron, me grabaron, hicimos todo el proyecto, los entrenamientos y todo. Es un gran trabajo el que hicimos de documentar los entrenamientos, una gran entrevista, el trabajo, el día de la carrera, un trabajo excepcional de dos amigos. Y ahora están editando ese documental, que va a ser un documental, no un vídeo, va a ser un documental de lo que fue el entrenamiento del Maratón de Valencia, mío, de lo que fue ese proyecto y de lo que fue luego la carrera, ¿no? Esos tres conceptos se verán, a lo mejor, dentro de tres, cuatro meses, se podrá, lo podréis ver aquí, lo pasaremos en alguna, lo presentaremos y lo enseñaremos, haremos una presentación de esto en algún lugar y se verá. Y esto, evidentemente, a mí me ha quitado concentración de la carrera, porque el sábado por la tarde, estábamos organizando todo lo que era, sábado por la tarde, antes del Maratón de Valencia, estábamos organizando todo lo que iba a ser la grabación, luego yo tuve problemas con la cámara de la cabeza y esas imágenes no se pudieron grabar. Bueno, no pasa nada. Sobre la marcha nos adaptamos, pero, y eso me quitó un poco de dudas y me quitó un poco de energías durante unos segundos antes de la salida, porque la cámara falló y ya me la tuve que guardar en el bolsillo. Pero ya llevaba una cámara en el bolsillo que no tenía que haber llevado. Ya llevaba ahí 25 o 20 gramos de más que no tenía que haber llevado. Lo que vengo a decir es que a mí me compensa el trabajo este de la grabación. Aunque tengas que pagar el precio de grabarlo y de perder el tiempo y de todo esto. Pero está claro que hace, ya no que tu rendimiento físico baje, que a lo mejor la motivación que tienes de grabarlo hace que suba también. Pero, sobre todo, te obliga a tener una concentración en dos cosas. En la grabación y en la actividad. Si lo que quieres es hacer un vídeo dignamente digno y algo que merezca la pena y que pueda verse. No una cosa ahí que se mueva y tal y que no tenga mucho sentido. Solo sean imágenes que no sirven. Si tú quieres grabar unas imágenes buenas para luego poder hacer un trabajo aceptable, requiere una concentración. Si quieres contar una historia y quieres dar unas enseñanzas y quieres transmitir algo, requiere una concentración. Si quieres no decir palabras malsonantes, no decir expresiones que puedan molestar a otras personas en un momento dado y tal, requiere una concentración porque tú estás con tu actividad, con tu solitario, con tu esfuerzo y estás con tus historias. Pero tienes que controlar esto, el no decir cosas que suenen mal. Pero estás ahí cagándote en todo, cuando estás ahí sufriendo como un perro, haciendo las series o en carrera o lo que sea. Entonces, todo esto es un trabajo, es una concentración que hay que hacer con ilusión y hay que hacer no pensando en que me va a quitar energía o me va a quitar concentración, me va a quitar nivel o me va a quitar marca o me va a quitar una actividad más complicada. No pensar en eso porque si piensas en eso, no lo hagas. Si piensas en eso, no lo hagas. Yo no pienso en eso cuando hago estas actividades, cuando hago esto, que lo grabo. No pienso en que si no lo estuviera grabando podría hacer las series mejor. No, no pienso en eso. Pienso en que me lo estoy pasando de categoría y que además esto va a inspirar a otros, en que además me lo voy a pasar después, voy a volver a revivir esa actividad en casa, voy a tener un recuerdo para todavía... O sea, pienso en las cosas positivas, no pienso en las cosas negativas del grabar la actividad. Pienso en las cosas positivas. Entonces, cuando pienso en las cosas positivas, las cosas negativas desaparecen y yo sé que están ahí y que son una cosa residual que puede afectar, pero como ni pienso en ello, como ni pienso en ello, pues realmente ya no me afecta. Antes igual sí pensaba en esas cosas y tal, pero ahora ya hoy en día ya no me afecta ni me importa porque me da igual un poquito más que un poquito menos si realmente tengo esto, que es lo que yo quiero. Crear algo con la actividad que hago. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio por hacerlo. Por hacerlo. No me importa, como ya le dije a mi amigo Gorkad Karate y arriba en la cumbre del Aspe, no me importa que una actividad que se pueda hacer en 4 o 5 horas, según las reseñas, tarde 9 horas en hacerla. Si luego tengo un documental de esa actividad que dura 24 minutos y que es un recuerdo para mí, para toda la vida, de eso que hicimos, para otras personas, para que lo vean y vean in situ lo que es esa cresta y lo que se vive en esa cresta y lo que se siente cuando se hace esa cresta, y bueno, esto tiene un valor, esto tiene un valor y hay que pagarlo, hay que pagarlo. Y esta es la explicación a la pregunta de si grabar te quita nivel, te quita del resultado. Evidentemente te quita una parte, pero te da otra. Y a mí me da otra muy grande que me compensa con creces el tiempo que pierdo grabando. Nos vemos en el siguiente vídeo.